Tregal Tregal, donde mis manos se dilatan Se comprimen y arrebatan El color de tu trigal Tregal, ay, trigal Dame el trigal de tus amores Para calmar viejos dolores Con el pan de tu trigal Con el pan de tu trigal Tregal, ay, trigal Trigo maduro y en tu pelo Robo quizás la luz al sol Yo soy el dueño de tu fruto Soy el molino de tu amor Tregal, ay, trigal Dame tu surco y dame tu vida Borra mi tiempo y esta herida Si es miño de tu trigal Si es miño de tu trigal Tregal Tregal Tregal, ay, trigal 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 Tregal Tregal Tregal